¡Ven, tranquilo! ¡No te van, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Felicense en la cancha! ¡Feli! ¡Acá! ¡Feli, parate bien en el medio! ¡Va, vay, vay! ¡A ver! ¡Va, polo, va, polo! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, ven, ven! ¡A ver, ahora sí! ¡Me pones un poquito! ¡A la ría, obvio! ¡Sale! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, vea! ¡En Nacho! ¡Venga, para! Martín, 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 Martín. ¡Eh, volteva! ¡Fé, fé! Esperalo, 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 esperalo. ¡Viene él! ¡Vamos! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien, vale, bien, vale! Veadvoquedad ¡Vame por la línea! ¡Móstra de, vés! ¡Cuánto es ahora! ¡Feliz, Feli! Bien, vale, bien. Bien, Arbitro, bien, Arbitro. Bien, Arbitro. Bien la ventaja. Bien, Arbitro. ¡Suscríbete! 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 Tranquilo. ¡Bordón! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, señor! ¡Háganlo, háganlo! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Mati! 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 ¡Me mueve vos, Javi! ¡Mati! 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 Más atrás, Más atrás, Más atrás, Más atrás. Más atrás, Más atrás, Más atrás, Más atrás. 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 Más atrás, Más atrás. Más atrás, Más atrás. Aca, aca, aca Aca, aca 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 Arriba Volvemos Volvemos Como es Dale 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 Spike ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Vamos a hacer más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien matú usted! ¡Bien matú usted! ¡Cuadar! ¡Va! ¡Pues! ¡Cambio! 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 ¡Kiribá, el Caín! ¡Cambio! ¡Está permeando por acá! ¡No, no, no! ¿Me empieza solo? ¡Cambio, no! ¡Cambio! 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 ¡Dale, no! ¡Sus, salva! ¡Sus, salva! ¡Sus, salva! ¡Buena! ¡Fue! ¡Cambio, fue! ¡Cambio, fue! ¡Cabi! 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 ¡Se va, se va! ¡Vale, se quito rollo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un poquito más! ¡Uno que se entre! ¡Vale! ¡Vale, metí, metí! Vos quedas dedos, el colo acá y el colo de otro lado. ¡Eh, Riven! ¡Gonzá! Un abrazo, nada más. ¡Adiós! ¡Bien, vale! ¡Hacad rebote! ¡Bien, vale! ¡Hay pelota pusiste, vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz! 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 ...y vos, que lo tenés afuera, y casi seguro que le voy a sacar a Matute, que todavía no salió. Van a jugar todo parejo, y lo voy a sacar al colo. Y lo voy a morrar como va. Y lo voy a sacar, y lo voy a sacar. Y lo vamos con la lluvia, ¿no? Era obvio esto, yo cuando venía, diluviaba. Cuidado. Diluviaba, dije, cuando llegué allá. Vamos a olvidar. Pero bueno, aunque sea hacer uno, para no perder en la nasta, bueno. Vale. ¿Vos sos de 8? No, tranquilo, por ahora. ¿Vos estás con tincho? Sí. ¿Con moncho, digo? Sí. Igual ya pasó, era la nube esta nada. Sí, la bombilla está. Sí. No sé, Chigibala, ya se viene. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oh, Dios. Yo creo que tengo una más acá, y después tengo que ir a Banco, dos más, ¿no? Sí. Pero bueno, ayer vos laburaste? No, no. Porque ayer creo que hubo algo, ¿no? Un par de partidos que nos hicieron. Sí, creo que sí, pero estaba lloviendo. No, pero una cosa que se le resbala, otra cosa que salte. Muchas gracias. ¿Qué hago? Qué hago? Sí. any. Ajá. Sí. Muy cariños. Jajá. R APX. Muy cariños. Muy cariños. Cintas. Y es un rato. Y mucha cariños. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu gio! ¡Gracias! ska- pa-acá vos Eli ¡Gracias, pelando de la línea! ¡Bolazo! 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 ¡Bien! 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 ¡Vale, chavón! ¡Vale, chavón! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡No la frente! ¡No la frente! ¡No la frente! ¡No la frente! ¡Muy bueno! ¡Halo! ¡Vale! ¡A la lateral! ¡Sacá la lateral! ¡Sacá la lateral! ¡Mati! 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 Tranquilo, chavón! ¡Escuchá! ¡Ganás vos! ¡Mirá lo que me dices! ¡Ganás, chavón! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Bajá más! ¡Más, baja! ¡Mati! 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 ¡Vamos! ¡Juez! 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 ¿Avisas a los 10? ¡No, no, no! ¡Minacho, no presiones! ¡Seguí, seguí! ¡Salvado! ¡Los 10? ¡Vamos! ¡Las 1, 3, 4, 3! ¡Las 1 de 5! ¡Mas screens... ¡Las 4, 3, 4! ¡Las 1, 2, 6, 4! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Seguilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven, chama! ¡Ven, chama! ¡Ey! ¡Va, tenso, va! ¡Arriba! ¡Arriba! Si te quiere, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Buen! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Vamos, bravo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Que lo pegue! ¿No conocés a Etapa? ¡Vamá! ¡No pegue, boludo! ¡No pegue! ¡Volví! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Felix! 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 ¡Bien, bien! ¿Querés cambiar a la zona? ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Y la próxima! ¡Dale Alba! ¡Dale Alba! ¡Dale Alba! ¡Dale Alba! Tocá, 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 tocá. Tocá, tocá, tocá. Tocá, tocá, tocá. ¡Venga afuera, eh! ¡Otra vez! Y por eso, boludo. ¡Guay! ¡Volamos, volamos! ¡Volamos! ¡Vol, vel, vel! ¡Vol, vel! ¡Pegales, peales! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vive! 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 ¿Qué fue el colega del Guarante? Arranca, queda más allá. ¡V tremendous! ¡Dimba! ¡Gracias! 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 ¡Simple, simple, simple! ¡Gracias! ¡Gracias! Si hayan sido cortados. Alba. Si hayan sido cortados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.